Hola amigos, les vengo a hablar de mis técnicas que más uso, que más trabajo. Para mí las técnicas que trabajo son acrílicos, pasteles, acuarela, colín. ¿Cuál es la que más te gusta? Para mí el acrílico. ¿Por qué? Cuéntame. Para mí es más fácil el acrílico porque no se riega, no hace manchas. ¿Cuál es la técnica más difícil para ti? Para mí la técnica más difícil es la acuarela. ¿En tus obras tú qué quieres comunicar? En mis obras quiero dar un comunicado a que respetemos las niñas, los derechos, que no abusen de las niñas, de las mujeres. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Mi gente, los invito a que respetemos los mares, los ríos, los árboles. Los invito también a que cuidemos nuestro planeta, el medio ambiente.